La ciudad de León, Guanajuato, localizaron hoy a las 1 y 50 de la tarde horas otra toma clandestina por la que huachicoleros fugaban hidrocarburo en la colonia Jardines de Jerez, entre las calles Pico Quemado y Araucaria. Según la carpeta de investigación, los elementos de seguridad se encontraban haciendo un rondín por la zona, cuando se percataron del fuerte olor a combustible, al acercarse al lugar de donde provenía la peste, notaron que se trataba de una toma. Los uniformados reportaron el hallazgo ante las autoridades municipales, por lo que llegaron más elementos y procedieron a acordonar la zona para su resguardo. Al lugar también acudió personal de protección civil y bomberos para llevar a cabo la inspección del sitio y evitar un percance que pusiera en riesgo a la población del perímetro. Tras el hallazgo del pozo, autoridades informaron al personal de seguridad física de Pemex. Por el momento no se conocen las identidades de los responsables de la ordeña de ducto, el cual está colocado frente a dos portes de Pemex que indican que la zona está bajo el resguardo y es de máxima precaución. Pese al cierre del ducto de Salamanca a León, ordenado por autoridades gubernamentales, la lucha contra el huachicol parece no tener fin. Tan solo el pasado martes fue detectada otra toma en clandestina en la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, en Salamanca, Guanajuato, según el Universal, el combustible era sustraído con una manguera de 3 kilómetros de largo. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó el hallazgo y en un comunicado de prensa mencionó lo siguiente. Ayer en Salamanca se encontró una instalación clandestina de los tanques de gasolina hacia un depósito fuera de la refinería, una manguera de 3 kilómetros. Esto fue descubierto por el ejército y así nos están ayudando todos los días. Tras el desabasto en ciudades como Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Ciudad de México, el alcalde de León, Héctor López Santillana, dio a conocer el día de hoy que 85 pipas con 50.000 litros de combustible darían abasto a 44 gasolineras para combatir la demanda. Con información de El Universal y Regeneración anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.